Muy buenas tardes, amable mi historio. Desde estas alturas de la civilización, he venido a decirles y a contarles la verdadera y triste historia de la humdición de la gran Tenochtitlán, cuyos anales quedaron asentados fielmente por Don Carnalias del Castillo, así como por Raíl de Atolondré, de las casas del Infonavit. Pues resulta ser que allí, desde como la ven desde sus hogares, estábamos todos asomados al espejo negro de Tezcatlipocas, y que le dice al Moitezuma, le dice, aguas. Ahora dice el Moitezuma, ¿y por qué lo dices? Dice, pues yo nomás te digo, tú dirás, güey, ya te dije, pues tú dijiste, y allí se dijeron todo. Bueno, la cosa de que yo estaba entonces por la Villarrica de la Veracruz, porque tenía que cubrir unas traduiciones, y de repente que vio llegar unos güerotes. Ahora le digo, ¿qué? Le digo, what the matter, dice, pues la tuya, güey, no, yo nomás te estoy diciendo. Bueno, bueno, le digo, ¿qué? Quiero conocer al Moitezuma, dice, porque ya me dijeron que aquí él es el único que dice, dice. Bueno, le digo, pues yo le digo, pero ¿por qué mejor no le decimos? Bueno, dice, pues ya dijiste, y ahí te vamos. Sospechosa. Eróticamente rumbo a Tenochtitlán. Sete aquí que ya habíamos trazado el plan de ataque, íbamos a entrar por acá por Xochimilco, Culiacán, Iztapalapa, Zócalo, Xochicalco y Anechas. Hombre, pero estaba rete bien, embotelladísimo aquello, pero ahí te vamos. Ahora le digo, ¿qué te dijo? Ah, fíjese, ¿a qué dirías tú que le dijiste? Yo ni le dije nada, pues yo qué le voy a decir. No le andes diciendo, dice. Luego nos van a ir a decir algo y qué les decimos. Tal yo ni le había dicho, pero pues ahí nos bajamos, ya andábamos por la villa de Cortés. Nos metimos ahí unas anjas, unos hoyos así bien larguísimos que habían hecho que es que pa' viajar sin tráfico. Nomás pa' molestar a las pobres comunidades de Bata, que vivían allí en el subsuelo de la ciudad, ¿verdad? Igualito que las personas muertas de hambre, pero bien tranquilas. Bueno, de eso de que ya llegamos ahora sí que al Zócalo, que hay ira, nos recibieron pero de pelos. Acá, el merísimo doctor Henry Ketchinger. Hora de que acá, pues el MM, digo el muy Moitezuma. Y en medio, pues quién iba a ser. Mi interpretatriz. Entonces, haz de que agarro y veo al Moitezuma allí parado. No se movía ni decía nada el güey. Le digo, órale, pues, si no estás en reforma y insulgentes, dile algo. Ahora, dice, pues, ¿qué le digo? Dile lo que te dijeron que le tenías que decir. No, dice, pues, aquí entre los dimes y directos, a ver qué le digo. Le agarra el Moitezuma y le dice, le dice... Y ahora, ¿qué dijo? Dice, dice el emperador, dice que sí. Mentira, ni había dicho que sí. Pero yo algo le tenía que decir, no digo, a mí me pagan para decir. Luego, si no le digo, me dicen, pues, ¿por qué no le dijiste si te estamos diciendo que le dijeras? Bueno, a todo esto ya habían agarrado confianza, porque así como dice el dicho, ¿verdad? Más vale bueno con quien hablo, que esto es una grabación. De manera que se acerca el Moitezuma y le dice... Dice, le digo, que dice que si sigue subiendo el dólar, va a prohibir su circulación por todo el país. Ay, sí, se van a tronar con la economía del país, dice el güero. No me entiendes, güero, le digo, ira, dice que va a prohibir su circulación de él por todo el país, no le vaya a andar mentando la madre ahí por todos lados. Bueno, la cosa de que ya ya se había puesto bien feo, ¿no? Entonces me puse yo a entretener al güero, pues, que es que tratando de trasladar a pesos la deuda externa. Y ya cuando nos habíamos distraído tantito, nomás vemos ahí al Moitezuma, ira, brincando a la riata bien feliz, con todo el gabinete, ¿no? Ahí que me lo agarra el güero distraído y que me lo amarra, y vas pa' la cárcel. Ahí se puso pie porque hasta Cuauhtémoc lo agarraron. Y ahí lo tenían. ¡Dinos! ¡Dinos dónde está el tesoro! No les digo, dice. Y no les dijo. Yo solo vi en una película donde Orson Welles hacía de Cuauhtémoc. De veras, ira, como los egros. Bueno, pero a todo esto, pues, ahí se había puesto bien feo, porque ahora sí, córrele que te ascárraga, se nos vino encima el Mundial 86. Creo que era ya el número 86 aquí en esta ciudad. Y de repente, pues, bien feo, porque en el peor momento, ira, la ciudad de por sí ya estaba jodida, ira. Y luego, pues, se empezó a llenar, que sí, de teles, balones, banderitas, escuditos, sombrillitas, pues, botellazos, chingaderas, llovían, venían pa' acá los golpes, los trancazos, y bueno, llovía hartísimo, pues, era la plena época de lluvias. Entonces los desagües, pues, empezaron a desbordar, ¿verdad? Y ahora sí que toitita la ciudad se llenó de caca. Bueno, sin ir más lejos, ir aquí, la olín, ya olistes. Digo, ya olistes la pinche fábrica, cómo contamina aquí toda la ciudad. Bueno, pues, no hartos de tanta caca, ahora sí que los habitantes de la ciudad se lanzaron al asalto de los supermercados. Bueno, hasta las pinches ratitas, que ya habían cumplido sus tareas de renovación moral, huyeron avergonzadas ante el espectáculo. De plano, la cosa se puso bien fea, y ahora sí que... maquiavélica, inexorable. Pero Tenochtitlanamente se hundió la megalópolis más grande de la Tierra. Aquella ciudad ante la cual se lee claritito el letrero, Caminante, bienvenido a la ciudad más transpirante. Y ahora sí de que informó para ustedes Malisin, Malinán y Marina desde aquí, desde la zona del desastre, en silencio directo.